Yo que se bro, como quieres que me mires la xp ¿Dónde lo has minado? ¿El que? Pues tu que crees Cofidis Pobre, mirarlo No puedo bro, pero si te salta el copi ¿Y si me salta el copi? Vale, vale Pero luego te tengo que preguntar una canción y me tienes que decir cual es ¿Ves? Jo 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 ¡Qué vi eso! La canción está de Na 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 na- Shakira sangyina Nan kok Nanananananana Nanananana Nananananana Ya sabes aquí, ya sabes que sea cual es Amanda calidad Nanananana Nanananana No se te hablo Gifts online podría ser. Es que la pondría, pero el copio bro. Me silencio. No es bueno, vale. ¡Párenme en cara! ¡Piun piun piun piun! Los anuncios de 15 segundos, bro, hasta la polla, ¿eh, bro? Bueno, a ver, existen anuncios de media hora. Ya, pero esos deja saltarlos, ¿sabes? Más veces. Sí, sí deja saltarlos. No te van a morir. El roberto estático este cuenta a la niña que lo quitaron algún día. ¿El qué? Los lobos este que han en el principio. Pues entonces ahora lo dejan, por decirlo. Te ha contado la leyenda que te calles la puta boca, gafe. Explícame, en un momento. Lo lamento, bro, es que me he puesto muy agresivo, bro. Es que con la robada que me han hecho... No, ya solo me he pasado, bro, que se asustó la mola. ¿Qué? ¿Qué necesitaba la vida? Ah, era Dani. ¿Qué necesitaba la vida de hacérmelo a mí, tío? Tonto, tonto. Achan. ¿Qué heiteo? ¿Qué heiteo más grande me acabas de hacer, po? Que eres un T-Rex, no una lata, bro. Porque vamos a llegar todos, ¿no? Pero es que... ¿Qué heiteo? Es que, ¿por qué heiteo, tío? Tío, encima no llegaré, verás. Eso te lo merecerías. Eso te lo merecerías. Me debes 5 euros. ¿Qué te pasa? ¿En mí qué me debes? A ti nada, porque tú me vas a llegar. Ah, vale. Tremendo bolazo, McCartney, tú para allá también. La definición de dos, tío. ¿Abajo con Mojave? ¿Abajo Mojave? Yo estoy con Superchique. Yo también. Ya no hay Superchique. Ya no hay Superchique. Ya no hay Superchique. Ya no hay Superchique. Yo he visto a alguien en la meta que estaba yendo hacia abajo. Bueno, como toda persona normal hace. Sí, sí. Te he encontrado, chavales, la canción. Va, bro. He buscado que se tiene copy. Sí, me fijo. Se quiere, se quiere, se quiere. Pero igual te la pongo, bro. Que te van a saltar el copy, bro. Tienes menos suscriptores que mi tío. Eres. A ti no te buscan. A ver, si a mí no me pusieron copy por las que utilicé yo en el vídeo de Fall Guys. Me pusieron copy por la de Go, 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 Bro. Luego yo hice uno y yo me dos. El copy ese no está ni tan mal, eh. O sea, quiero decir, a mí me ha saltado el copy muchas veces con canciones. Pero por eso no lo quiero monetizar. O que lo que monetice en plan para este y en plan. Pues vale, tampoco es que vaya a ganar dinero. Lo que me rayó es que a mí no me puses en el copy por la de Go, 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 Go. Y a ti sí. Que a ti no te pusieron en el copy y a mí. Pero que la de Go, Go, Go lo había usado en otros vídeos, bro. Es que es eso encima. Chavales, a los oidillos les vamos a llamar Rodolfo, ¿sabes? Los vamos a llamarme con su puta madre que escotan que mal van. ¿Te parece mejor? ¿En más corto o Rodolfo? No, Ro. Ah, claro, porque son rodillos, ¿no? Rodillos. Rodillos. Bueno, pues me acaba de empujar la gente a primer puesto. Me acaba de ir a la última bola. Me acaba de empujar la última bola. Y nada, 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 que me tienen que agarrar, tío. Yo acabo de llegar creo que primero porque me han empujado en la última. Iba primero. De repente me voy pa' uno y me agarra un tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que la gente no sabe hacer otra cosa que tocar, bro. ¿Qué le he hecho yo pa' que me agarre? Hombre, no. Pero si me ha tirado la última bola porque la gente esta no avanzaba y se han quedado ahí todos. Y es el único al que me ha dado. ¿Lava o equipos? ¿Lava? Espero que no. Ey, equipo Putasco De gente Lo aprobo Pues que ojalá por el repuerto estaría guapa No haya opinión Estaría guapo porque saliera un género ¡Claro te debe aconsejarlo! Vale, aquí, Dani, sabes el truco de llevarla rápida, ¿no? Te lanzas en el aire y la sueltas Como sean unos amarillos, se los he perdido, ¿vale? Nada, tranquilo, no me preocupes Conmigo aquí, siempre vamos a salir azul Si estamos en otro equipo, igual también perdemos Pero en amarillo, siempre, ¿vale? Para que lo asumes Bueno, si no, agarra un comballero Es que era el tocahuevos, ¿eh? No, no, es que los agarros sin querer, estoy intentando coger un huevo Por eso era el tocahuevos Si no me agarra el compañero, que me ha quitado un huevo, es que estando Me acaba de mandar el martillo pa' base Yo iría por los amarillos, ¿eh? No sé si no Por el hate va máximo Si no me agarran Siempre hay con blood contra los amarillos, ¿no? Me llevo esto Están todos en nuestra base, tío Yo tengo que conseguir salir Ni amarillos ni mierdas Están todos en la nuestra No te aprovecho Tíralos pa'l medio, si no, en plan Voy a hacer así Un poco Un gritarse nos ya te vale Que se vaya a donde vea Los escandalos vuelven todos No, hombre, no, porque nos estoy dejando en un sitio Yo no sé, de repente aparecen huevos en el medio Ah, pero muy bien El rojo dice, pues vamos a ayudar al amarillo Buena, hombre ¿Por qué me ha agarrado? ¿Por qué me ha agarrado? El to' Iker hateando a Iker 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 sacando solo los huevos, ¿eh? Sí, eh Ah, vale Los huevos que me estaba encontrando eran los que lanzaba Iker El recuento luego, por favor, de cuantos he sacado, ¿eh? ¿Se lo explica porqué de vez en cuando yo veía huevos en el medio? Joder, de vez en cuando Bueno, dos ratos, por favor ¿Pero porqué has seguido volando ese huevo? No entiendo nada Quita amarillo Adiós Tengo que quitar los huevos What up? Me voy a hacer así Bro, si no me va a agarrar a mi compañero Es que no entiendo, tío La gente es frío La gente no piensa Eso lo podemos confirmar La gente, lo que se trata de cerebro, no tiene Ojo al todo rodado o al... A uno de supervivencia de estos tenían Supervivencia No, es que nunca me acuerdo de los nombres, tío La mogotan, si tienes que acordar, ¿sabes? Revisión en bloqueo, bro, fijo Revisión en bloqueo, fijo Revisión en bloqueo, yo creo ¿Puntillas? Coge la cola Qué feo esto, si no sale esto desde hace 10 años, tío Podrían haber eliminado el modu de... Oste, el truco, hay un truco en plan muy guapo que se llama coger la cola ¿Pero? ¿Coger la cola? ¿Pero sabes cuándo? Al final de la partida Sí, sí, sí A cinco segundos Eso es brutal O es un moco Me cago en la puta, tengo la foto Bueno, a no ser que la tengas Yo voy a copiar a Mr. Querero Lo voy a hacer así Lo de los santos, bro No en medio A no ser que haya un tío haciendo lo mismo Para perseguirme en vez de hacer algo productivo Yo no necesito nada, tío Y me la quita Rafa, si tienes cola No tengo cola, ¿no? No tengo cola, ¿no? Sí Esa es la skin Vale, esa es la segunda Es una escena que tenemos para confundir Muchas gracias, lobo Bueno A ver, en la cámara va mal, ¿eh? Si ves que me ha dado algo, no... Sí, sí, sí Te he visto que te da un martillo en plan, te lo he explicado Ajá Mira, otra vez Esperate que me venga otra vez El mío fue súper héroe hater Dime una canción, bro, que te la hago Te hago aquí una... un temazo Oye, que me digas una canción, bro Una canción, bro ¡Una canción! ¡Una canción! ¡Una canción! Dame cumpleaños feliz Ajá Te acabo de perder, tío Tu... Me acabo de perder, tío No, 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 no... Te deseo, no, no, no... Te acabo de perder, tío Tú eres de los que me la quita a mí al final, siempre. Ojalá el superhéroe... Quédate con el nick del superhéroe. Acabo de quitarlo a dos segundos del final, ¿vale? No te quedes con su nombre porque se ha venido para abajo. ¿Es el qué? A ver, o fútbol, que estaría feo... ...a un final. Final. Espero. No sé, ¿eh? Si hay fútbol serían cinco rondas. Hexagonia. Soy malísimo. Soy malísimo. No, 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 no. No sé, ya somos todos. Hexagonia. ¿Qué quitas? ¿Hex? Sale agonía, que es lo que tengo ya en esto. Bueno, ese chiste ya lo hice yo. No mientas. Dani, salta con el cuadro para delante, bro. No, no es de ahí. Bueno. Te imaginas que estoy a probar la salta, ¿eh? Acabo de tener una suerte porque se ha tropezado, ¿sabes? Ya, no, mire. Yo tengo una suerte que no salto. ¿Eh? ¿Qué? Qué bien, Dani, que es buenísimo. Bueno. No. Qué feo eso. No, bueno, y es la última. No, 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 tío. Oh, Dios. Dani, salta. ¡Qué buena! Madre mía, la que la ha hecho, bro. La que la ha liado, bro. Madre mía. Bro, ahí era el que se salvara. Sí, sí, ahí era el que saltara antes y llegaba a la plataforma, gana. ¡Vamos! ¡Segunda victoria! ¡Kiki! Bro, qué flipante. Y que tengo otro número para hacer...